Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. Hoy te vamos a contar la historia de un personaje clave de la vida política argentina en el siglo XX. Me refiero al general Alejandro Agustín Lanús. El punto clave de la historia de este general fue que en algún momento, allá por la década del 70, Lanús pensaba que podía superar el peso político del general Perón y convertirse en un presidente que podía manejar al país durante mucho tiempo aprovechando la crisis del peronismo y la necesidad de construir otra fuerza política precisamente para competir con ese peronismo. Lanús se pertenecía a una de las familias más rancias y más aristocráticas de la Argentina. integraba el arma del ejército con más poder en ese momento, me refiero a la caballería, y a partir de estas dos circunstancias de su vida, formar parte de una familia oligárquica y pertenecer a la caballería, empezó a ocupar importantes puestos de poder, empezó a combatir al peronismo, de hecho estuvo preso porque formó parte de una sonada casi cuando Perón tenía todo el poder consolidado en su segunda presidencia, y desde esos lugares, desde ese prestigio construido para ser opositora a Perón, empezó a crear una mística y un liderazgo que finalmente lo llevó al poder allá por 1971-1972. Entonces lo que vas a ver a continuación es un documental exclusivo que se llama Alejandro Agustín Lanússe, el alter ego de Perón. Muy bien, yo estoy un hombre que ha demostrado ser siempre pacífico. Yo soy un general pacifista, algo así como un león herbívoro. Alejandro Agustín Lanússe era miembro de una familia burguesa, Perón no. Lanússe perteneció a la caballería, lo más selecto del ejército. Perón era un hombre de la infantería, y fue el líder de un movimiento que perdura hasta nuestros días. Lanússe fue presidente de facto, siempre a la sombra de un líder carismático que lo convertiría en su alter ego. Lanússe era un antiperonista visceral. Que no es por el gobierno de Perón. Yo creo que el día que él vio que Perón surgía en la vida política, es el mismo día, comenzó a conspirar contra Perón. No le toleraba nada en absoluto, era un, como le dije antes, era un antiperonista visceral. Lanússe fue un padre de una familia numerosa. Perón, por lo menos hasta ahora, no conocemos que haya tenido descendencia. Perón, por lo menos hasta ahora, ambos conocieron la tragedia de cerca, la pérdida de seres muy queridos. Perón enviudó dos veces. Lanússe perdió hijos, vio morir a algunos de sus hijos. Mi padre era muy familiero, Perón, para quien él no tenía familia, no se le conoce la familia. Mi padre era participativo y, este, era más democrático que muchos democráticos, o que muchos civiles políticos democráticos. Perón, todo lo contrario, era muy autoritario. Y creo que hicieron las cosas pensando fundamentalmente en el país, más allá de las opiniones que cada uno de nosotros pueda tener sobre lo que ellos hicieron. Alejandro Agustín Lanússe, nació en una familia de clase alta, de tradición católica y ligada a la historia del país desde el periodo colonial. Lanússe entró al colegio militar del año 35, con gran sorpresa en la familia, porque, bueno, pese a que había algunos antecedentes militares, muy pocos y alejados, no en los parientes cercanos. Y cuando él dijo que quería entrar al colegio militar, fue una sorpresa para toda la familia, pero, por supuesto, no se le prohibió, entró en el año 35, se recibió en el 38, el subteniente de caballería. Mientras Lanússe hacía su carrera, otro militar, Juan Domingo Perón, iniciaba un rápido ascenso hacia el poder, llegando a ocupar la presidencia de la nación en 1946. Lanússe jamás ocultó su oposición a la figura de Perón. El antiperonismo, en todo caso, de mi padre, no nace como antiperonista, sino por las cosas que, o las formas de pretender ser un oficial superior del ejército, como era Perón, y mi padre todavía era un oficial subalterno. Por ejemplo, el famoso GOU, el grupo de oficiales unidos, que era politizar al ejército, mi padre nunca quiso saber nada con eso. El primer gobierno de Perón dio un fuerte impulso a la industria y a la producción, beneficiando así a los trabajadores que mejoraron sus salarios y su nivel de vida como nunca antes. Introdujo el voto femenino, otorgó rango constitucional a importantes derechos del trabajador, y el concepto de justicia social se incorporó a la tabla de valores de los argentinos, entre otras innovadoras reformas. El gran éxito de Perón es haber tenido la habilidad de ponerse a la cresta de algo que de todas maneras se vería en el país. Hay un montón de modificaciones y cosas que se hicieron en ese tipo de que hizo Perón, pero que ya venían solas, porque ya venían ocurriendo en todo el mundo. Desde el voto femenino, al reconocimiento de las entidades gremiales, bueno, hay un montón de cosas que ya se estaban dando en todo el mundo, así que también iban a venir, Perón tuvo la habilidad de ponerse a la cresta de eso, y hacer como que lo conducía y que era él el que lo traía. Pero el personalismo de Perón y Evita, con sus nombres en calles, provincias e instituciones, sumado al avance sobre los medios de comunicación, la iglesia y la Corte Suprema de Justicia, era demasiado para un sector de los militares, entre los que se encontraba Lanuce. La conspiración de este grupo contra Perón alcanzó su máxima expresión en el levantamiento que lideró el general Benjamín Menéndez en 1952. Bueno, Lanuce tiene, digamos, la primera participación importante en el campo militar es la revolución del 52, el intento revolución del 52. Digamos, creo que con, bajo el mando del general Menéndez. En un intento de derrocar a Perón, conducido por el general Menéndez, bueno, fracasó el golpe militar y lo estuvo detenido de entrada en la penitenciaría, lo que era la penitenciaría de las Heras, y después estuvo dos años en la cárcel de Rawson y dos años en la cárcel de Río Gallegos, en la época que todavía no había derechos humanos y que había que ver el Estado y las condiciones en que estaban los presos. La de las visitas, que eran un jueves por mes nada más, creo que era el tercer jueves de cada mes, que teníamos visita a la tarde, un par de horas y nada más, y donde nos revisaban a nosotros, que daba miedo ver cómo nos revisaban, incluso pensé que éramos chiquitos. Y las visitas eran en una habitación donde estaba mi padre, una reja, un centinela que pasaba de lado a lado, otra reja y nosotros este lado de la otra reja. O sea, no teníamos contacto, no le podíamos dar un beso. Paradójicamente, sería durante el gobierno del mismo Lanuce, ya en 1972, que se produciría la masacre de Trelew, en la que 19 presos políticos, detenidos en la base aeronaval de esa ciudad, fueron fusilados por haber intentado fugarse del penal de Rawson, la misma cárcel en la que él había estado detenido. Tras la muerte de Evita en 1952, el segundo gobierno de Perón profundizó su carácter autoritario. Durante el bombardeo, fueron llamados los ciudadanos a Plaza de Mayo, a fin de que fuera mayor la mortandad. Esa táctica inhumana perseguía un fin, el de asegurar al exmandatario una posición de víctima, en tanto se trataba de desprestigiar el movimiento revolucionario. El 16 de septiembre de 1955, el general Eduardo Lonardi, al frente de la llamada Revolución Libertadora, derrocó a Perón, reinstauró un régimen militar, y liberó a todos los detenidos por el peronismo. Entre ellos, estaba Lanuce. Lo liberó la Revolución Libertadora. El mismo día que llegaba dos o tres días después de la revolución de septiembre de 1955, dos o tres días después que llegaba, el mismo día que llegaba Rojas, con la famosa cañonera de la Armada, al puerto de Buenos Aires, ese mismo día al aeroparque llegaba en avión mi padre que venía desde la cárcel de la Río Gallegos. Ahí él ya tomó cierta notoriedad, especialmente dentro del ejército. Empezó a tener un cierto prestigio y fue reivindicado después de la revolución de 1955. Ahí comienza la notoriedad de Lanuce. Lo nombran jefe del regimiento de ganaderos y pasa a ser estar en la custodia del presidente con Lonardi y con Aramburu. El lema de la Revolución Libertadora fue Ni vencedores ni vencidos. Enseguida quedó en claro quiénes eran los que habían ganado y quiénes perdido. Además, a partir del 1955, Lanuce empieza a formar parte de lo que podríamos llamar los generales intelectuales. Los generales que dentro de la pobreza general que existía dentro del ejército pensaban la cuestión militar y la cuestión nacional con un poco más de profundidad, digamos. El lema Ni vencedores ni vencidos de Lonardi atemorizó a los sectores más antiperonistas de los militares, quienes, conducidos por el general Aramburu, tomaron el poder. Lanuce, traicionando sus obligaciones hacia Lonardi, ejerció una importante actividad política junto a Aramburu, quien comenzaba así un despótico gobierno. Además, con Aramburu tuvo mucha afinidad. Aramburu lo tenía un poco como su hombre de confianza. En esa época, nosotros, ya veníamos acostumbrados a no verlo a Pancasa porque no estaba, porque estaba preso. Vino y, bueno, entre el regimiento y las actividades que tenía con Aramburu, se iba a las seis y media de la mañana y no lo veíamos en todo el día. El general Aramburu proscribió al peronismo. Tratando de ocultar su existencia, ordenó la destrucción de todos los símbolos peronistas, sus fotografías y todos sus libros. Pretendían un país organizado a la manera anterior al 45. Y acá está la contradicción elemental, que hoy nos resulta quizás sencilla de comprender, pero no en aquel momento, hacer de cuenta que el peronismo no había existido. Entre otras erradas maniobras para borrar al peronismo de la historia argentina, se hizo desaparecer el cadáver de Evita, que ya se había convertido en un grave problema para Aramburu. Algunos, por el poco cuidado que el peronismo tuvo en lo institucional. Y otros, también hacer de cuenta que el peronismo no había existido, porque bueno, hay gente en la Argentina que no le gusta la inmensa mayoría de la gente. Entonces, siempre seguirán siendo elitistas o gorilas, como se decía en aquellos años. El gobierno tenía miedo de lo que pudiese suceder con el cadáver de Evita en el país, sobre todo si llegaba a manos del peronismo. Luego de esconderlo en distintos sitios, con la permanente sensación de que sería descubierto, Aramburu contactó a Lanuce para que busque una solución. Se decidió finalmente enterrarlo bajo un nombre falso en el cementerio Maggiore de Milán, en Italia. Nadie, ni Perón, exiliado en España, ni la familia Duarte, supieron del destino de los restos de Evita. Y en este imaginario familiar, sí, había posiciones bastante unánimes. O sea, de Perón, nada se podía rescatar. A tal punto, que una de las primeras cosas que a mí me prendió una lamparita, fue que en las leyendas familiares se soslayaran hechos que para mí eran sumamente importantes e impactantes, como por ejemplo, el bombardeo de la Plaza de Mayo en junio del 55 por sectores de la Fuerza Aérea y de la Marina, donde murieron cientos de civiles. Y esto, si uno lo planteaba, a nivel familiar era bueno, no, pero en realidad, y ahí aparecían los en realidad o los pero. A la hora de justificar otras cosas por ahí del otro bando, no había ninguna en realidad, ni ningún pero. Para 1962, durante la presidencia de José María Guido, se profundizó la división interna entre dos bandos militares, los azules, quienes, liderados por el coronel Lanuce, proponían llamar a elecciones, y los colorados, que pretendían volver a la revolución libertadora. Y él estaba entre el grupo dos azules, digamos, o sea, los que quería volver la vuelta, la democracización completa del país. Entre los triunfantes azules, sobresalía la figura del general Juan Carlos Onganía. Él sería el encargado de liderar el derrocamiento del gobierno constitucional de Arturo Ilía en junio de 1966, para proclamar la revolución argentina. Bueno, durante el gobierno de Onganía, Lanuce es designado comandante en jefe, en 1968, y actúa al año siguiente en la represión del cordobazo. El gobierno de Onganía había lanzado una serie de medidas antiobreras y autoritarias. Entre otras, intervino sindicatos y universidades, congeló salarios, modificó la ley de indemnizaciones por despidos y aumentó la edad para jubilarse. La resistencia y el descontento hicieron eclosión el 29 de mayo de 1969, cuando los trabajadores de SMATA, Luz y Fuerza, UTA y otros sindicatos, junto a gruesas columnas de estudiantes, ocuparon el centro de Córdoba. La rebelión comenzó en el cordobazo, pero el cordobazo fue el disparador de un proceso social mucho más complejo que nosotros denominamos como el de la aparición de la nueva izquierda. El cordobazo es como el gran bautismo de fuego de ese nuevo movimiento que se iba generando en la sociedad argentina. Durante el cordobazo, los manifestantes derrotaron a las fuerzas policiales de la ciudad. Lanuce, quien tenía precisas órdenes para intervenir, envió a sus tropas recién por la noche. Algunas teorías sostienen que aquella tardanza no fue más que una maniobra para acelerar la caída del régimen de Honganía. Desgraciadamente, las circunstancias de Córdoba apremian a todos para que cada uno cuanto antes esté en aptitud a discernir para ver cuál es exactamente el papel que le corresponde para ser actor. Los críticos de Lanuce dicen que o dijeron que llegó tarde. Que llegó tarde precisamente para desgastar al gobierno de Honganía al que él iba a suplantar. Tanto los amigos de Honganía como los críticos de Lanuce sostienen esta postura. Lanuce sostiene otra o sostuvo otra que fue que él ordena al general Carcaño que después va a ser comandante en jefe del gobierno de Cámpora que entre en Córdoba de noche una vez que se haya calmado la situación. El 29 de mayo de 1970 un año después del cordobazo una noticia conmovió a la sociedad. El secuestro y asesinato del general Pedro Eugenio Aramburu por parte de un grupo guerrillero que hacía así su entrada en la escena política argentina. Eran los montoneros. Como reivindicación de los fusilamientos de 1956 el grupo montonero que ejecutó Aramburu llevaba el nombre de Juan José Valle el general que se había levantado contra Aramburu y la revolución libertadora. Muchos posaron sus ojos en Madrid desde donde suponían que Perón manejaba los hilos de su movimiento en permanentes reuniones en Puerta de Hierro. Los hay ortodoxos los hay heterodoxos los hay combativos los hay contemplativos pero todos trabajan que es lo que interesa. Los militares comenzaron a convivir a diario con el miedo a la guerrilla. Yo me acuerdo de haber tenido que estar cuidándome por donde iba que no ya ni sabían tenían sus instrucciones de no todos los días hacer la misma rutina no andar por los mismos lugares no hacer los mismos horarios. Lanuse entendió que el tiempo de Honganía estaba terminado y procedió a su derrocamiento. Para sorpresa de quienes daban a Lanuse como seguro presidente quien asumió el 18 de junio de 1970 fue un desconocido general que se desempeñaba como agregado militar en Washington Roberto Marcelo Lerringston. Cuando cae Honganía no va a asumir Lanuse es cierto y podría haber estado estaba en la verdad en el primer puesto de largada. Me parece que lo que hizo es tratar de correrse de ese lugar de general volteador de presidentes. No sabían exactamente qué iban a hacer. Creo que estaban convencidos que había que ponerle fin a Honganía pero no sabían exactamente hacia dónde se dirigían. El comandante en jefe de la armada el almirante Ñavi conocía al general Lerringston lo había conocido en Washington siendo agregados militares allí y bueno lo propuso y fue aceptado inmediatamente por Lanuse y por Ray que era el comandante en jefe de la fuerza aérea de entonces. Lerringston fue derrocado al poco tiempo así para marzo de 1971 el mismo puesto de presidente que alguna vez ostentó un militar de la infantería como Juan Domingo Perón sería ocupado por un militar del corazón de la caballería Alejandro Agustín Lanuse. Está terminando el primer bloque del documental de hoy Alejandro Agustín Lanuse el alter ego de Perón y sin ninguna duda al final vos ya terminaste de entender cómo era el pensamiento político-militar de Lanuse cómo era su estrategia cómo miraba su plan para en definitiva en algún momento llegar al poder es decir a la Casa Rosada vos pensás que bien Onganía Onganía era un militar oscuro sinuoso muy conservador que en definitiva cae porque cuando necesitó una sorte de respaldo político-militar tras los hechos del cordobazo Lanuse se corre y ahí cuando todo el mundo esperaba que Lanuse iba a ocupar el poder Lanuse dice no hay que esperar busquemos a otra persona busquemos a otro general y desde Washington llega un general que se llama porque vive todavía Levinston que ocupa la jefatura de Estado entonces vos fijate cómo Lanuse piensa el poder y la política pongamos a alguien que supuestamente puedo manejar para hacer un periodo de transición y luego si yo Lanuse ocupo el poder pero Levinston no fue tan fácil ni tan sencillo Levinston llegó para quedarse él también tenía un proyecto político de poder y si aguardás que termine la tanda son apenas unos minutos volvemos y te cuento en el segundo bloque cuál fue el destino de Levinston el de Lanuse y obviamente el de la historia argentina en un periodo crítico y trágico que en este momento estamos recordando entonces luego de la tanda segundo bloque este documental exclusivo Alejandro Agustín Lanuse el alter ego de Perón segundo bloque de este documental exclusivo Alejandro Agustín Lanuse el alter ego de Perón cuando vos escuchás el título seguramente debes preguntarte bueno pero por qué el alter ego dónde está la comparación dónde están las vidas que son paralelas pero en algún punto se cruzan y sin ninguna duda cuando Lanuse llega al poder una vez que logra desplazarse al general Levinston ahí las vidas de Perón y de Lanuse empiezan a cruzarse continuamente vos pensás que la punta de lanza del general Perón desde Madrid en la Argentina para provocar el derrocamiento de lo que fue la revolución argentina eran las organizaciones armadas y Lanuse y Lanuse en agosto del 72 estando en el poder tiene muchísimo que ver con la masacre de Trelew ahí la historia del general Lanuse con la historia del general Perón sin ninguna duda se cruzan si lo analizás de una mirada más retrospectiva pero también planteándote en el futuro de la Argentina desde la presidencia de Lanuse también ahí hay un tema de alter egos porque si lo mirás comparando la masacre de Trelew con la masacre de Ezeiza alguno puede pensar que alguien todavía puede pensar que Loperrega puso en marcha la masacre de Ezeiza sin tener algún tipo de consentimiento del general Perón entonces ahí hay una situación de alter egos Lanuse contra Leu Perón con Ezeiza ahí tenés una comparación y desde otra perspectiva vos podés pensar que Lanuse trató de aferrarse al poder pensando que llegaba para quedarse y Perón consideró que volviendo desde Madrid podía llegar al poder y terminar de ejercer su mandato antes que la muerte lo sorprenda y eso no sucedió es decir que ahí tenés otra comparación en ambos casos su mirada política los procesos que habían puesto en marcha quedaron truncos en el caso de Lanuse porque finalmente debió entregar el poder y en el caso de Perón porque se murió antes de cumplir su mandato entonces segundo bloque de este documental exclusivo Alejandro Agustín Lanuse el alter ego de Perón Alessandro Agustín Lanuse asumió como presidente de la nación el 26 de marzo de 1971 cuando asume Lanuse se termina de alguna manera la idea de continuidad de ese proceso autodenominado revolucionario en 1966 es decir se iba a ir dejando la dureza de Longaniato y entrando en una salida paulatina hacia una hacia una democracia con Lanuse la salida política está asegurada ese es el plan de Lanuse la otra cosa que hace Lanuse implícitamente es que reconoce que no solamente no se puede gobernar sin los partidos políticos sino que no se puede gobernar sin la eliminación de la proscripción del peronismo Lanuse ideó entonces un plan de apertura política al que denominó gran acuerdo nacional las fuerzas armadas convocaron al gran acuerdo nacional como el medio para materializar una solución definitiva un acuerdo en donde las candidaturas podrán ser o no tratadas porque el gran acuerdo nacional era otra pirueta política que había inventado Lanuse para ver si él era el candidato del gran acuerdo nacional pero no tenía la menor intención de reconciliarse con Perón el gran acuerdo nacional era entonces este que el radicalismo el peronismo y el sector del ejército que él lideraba constituyeran una especie de frente que tuviera como objetivo central capturar a favor de ese proyecto lo que después nosotros llamamos la nueva izquierda yo creo que hubo una situación revolucionaria Lanuse se dio cuenta que había una situación revolucionaria y Perón también se dio cuenta los dos hombres más inteligentes de la clase dominante tuvieron cabal comprensión de la gravedad que tenía para las clases dominantes la situación política que vivía la Argentina y el PRT y otras organizaciones también nos dimos cuenta que había una situación revolucionaria en la Argentina entonces el gran acuerdo nacional justamente como su nombre lo indica fue un intento de un gran acuerdo de la clase dominante para frenar el proceso revolucionario en marcha Lanuse sabía que para que el gran acuerdo nacional funcionara tenía que negociar con el sindicalismo y con Perón había una relación del movimiento sindical con los militares porque en las conversaciones había en esos momentos con el equipo militar se sostenía que la primera cosa que iban a hacer era la elección le repito que este es un proceso que recién comienza estamos dentro del primer capítulo yo no sé si ya el primer capítulo podrá contener o no podrá contener determinadas medidas esto lo dirán los acontecimientos nosotros hemos marcado un rumbo y estamos caminando en esa dirección una vez que el ministro del interior Arturo Morroix derogó la suspensión de las actividades partidarias Lanuse se reunió con el secretario general de la CGT José Ignacio Rucci bueno con Lanuse mal porque Lanuse era un militar politiquero antiperonista y que lo que quería era sacar los votos de Perón no le interesaba ni el peronismo ni Perón ni una elección limpia no le interesaba absolutamente nada lo que quería era usar al peronismo y desgraciadamente consiguió algunos socios del peronismo para intentar tomar el poder no le fue muy bien ni a él ni a los socios que buscó dentro del peronismo ahora el mano a mano con Perón se inicia desde el casi el mismo momento en que Lanuse asume la presidencia de la nación lo que va a hacer Lanuse es enviar al al coronel Cornichelli a a darlo a Perón va a poner en la embajada argentina en Madrid al brigadier Roja Silveira un hombre de confianza de Lanuse para llevar a cabo estas negociaciones yo me toteaba con Lanuse no éramos compañeros pero me toteaba bueno Jorge te voy a dar un puesto no yo tengo un puesto muy lindo y no quiero irme a ningún lado no es un puesto de embajador no mirá acá no nombró un embajador yo de embajada no sé nada es que es una embajada política bueno nombró un político porque yo de política sé poco entonces por ahí entra Rey y me dice señor no usted tiene que ir a conversar con Perón yo conversar con ese loco el miércoles digo las malas palabras no bueno lo que yo le he elegido porque el más gorila que tenemos es usted y quiero que que no lo convenza y bueno entonces me convenció y dijo bueno acepto Perón estaba tan informado que lo esperaba al embajador argentino el coronel Cornicelli y Perón se hacía al distraído lo llamaba Bermicelli y Perón sabía con todas las instrucciones que venía el coronel Cornicelli y sabía lo que le venía a proponer y sabía como lo querían trampear las negociaciones también pasaron por la devolución del grado de general de Perón que había sido expulsado del ejército las negociaciones pasaron también por la por el pago de los sueldos atrasados por levantar la proscripción al peronismo creo que este es un gesto llamativo el peronismo hacía 18 años que estaba proscripto y el más o uno de los más fervientes militares antiperonistas es el que se sienta el que le ofrece a Perón una salida una salida negociada cuando yo fui de embajador le dije a Lanuce tenemos que devolverle a Perón todas las cosas que le da el marco para quejarse el cadáver la plata los juicios sino que quitémosle por lo posible todas las cosas que él pueda decir me quejo por esto que no pueda quejarse de muchas cosas empezamos por eso por devolverle el cadáver otro de los gestos de esta política de seducción hacia Perón fue la devolución del cadáver de Evita escondido bajo un nombre falso en Milán por el mismísimo Lanuce 15 años atrás eso fue un compromiso que el embajador argentino en Madrid Rojas Silveira en representación del gobierno peronista el gobierno militar asumió frente a Perón entonces un día llega el coronel Cabanilla a la embajada y me dice Jorge mirá y me dio una carta de Lanuce que había que devolverle el cadáver bueno vos lo vas a buscar si él sabía donde estaba el cadáver porque él lo había llevado y todo yo creo que Lanuce conocía perfectamente donde estaba que de alguna manera participó del traslado de los restos de Evita hacia el cementerio en Milán y hace todo lo necesario para devolverle a su legítimo esposo los restos mortales ¿no? y acá devuelvo el cadáver a Evita soy paso a la mortalidad los peronistas me van a considerar uno de ellos voy borrando las etapas de nuestro desencuentro anterior él por ser presidente hubiera hecho cualquier cosa si hubiera abrazado con Perón si Perón le hubiera permitido el abrazo Perón nos despreciaba en el fondo tenía un profundo desprecio por todo lo que era el peronismo mi padre estaba con que no quería o quería bajar un poco el mito de Perón si Perón que ya era un hombre bastante grande seguía en España y seguía sin jugarse término que todavía se sigue usando ahora acá en el país y por el país iba a ser el mito o el que va en Prócer que moría en el exilio otro Prócer más que moría en el exilio como San Martín y bueno mi padre un poco no quería eso bueno Perón de Lanuse tenía un concepto muy claro Perón sabía que era un fullero que era un militar que quería llegar a la presidencia de la república pero con los votos peronistas si realmente querían participar del país y de la vida nacional que participen en igualdad de condiciones por eso lo reconoció a parte comunista y rehabilitó le sacó la previsión que tenían los peronistas para actuar políticamente Perón le asestó un duro golpe a Lanuse cuando nombró como su candidato a Héctor Cámpora un representante de la juventud revolucionaria de izquierda que no quiso participar del gran acuerdo nacional cuando usted puede regresar o cuando usted puede regresar la Argentina la cosa es que manda en eso bueno yo creo que Perón eligió a Cámpora primero porque Cámpora era un hombre que le era muy leal por lo menos hasta ese momento después surgió otra historia pero yo no la creo yo creo que era un hombre leal esa tumultuosa juventud que aparece en el escenario del país en los años 70 el natural no digo líder porque no tenía capacidad de liderazgo Cámpora pero si de referente era Héctor Cámpora ¿no? Cansado tal vez por la falta de consenso con su eterno enemigo Lanuse provocó a Perón con una frase que quedaría grabada en la memoria argentina que cuando el señor Lanuse dijo no viene al país porque no le da el cuero a Perón le dio el cuero Perón vino al país y Perón gracias a Dios fue por tercera vez presidente de la república y lo que le da el cuero no, eso es una anécdota porque en realidad lo que mi padre quería es que si realmente Perón iba a hacer algo que no siguiera desde allá el Taita que con la varita mágica tocaba y manejaba que se jugara él también entonces que viniera y hacía no que sea candidato presidente pero que se fuese presidente del partido y manejara y se metiera en la política nacional acá para 1972 la violencia recrudeció el ERP ejército revolucionario del pueblo la mano armada del partido revolucionario de los trabajadores secuestró y asesinó a Oberdan Salustro presidente de la FIAT Perón no se manifestaba ante la violencia desatada la NUS intervino los sindicatos reprimieron a los obreros mataron a algunos compañeros que estaban solidarizándose con la lucha de los obreros de FIAT entonces nosotros secuestramos al gerente de la FIAT que se llamaba Oberdan Salustro un intento de negociación la patronal de FIAT la patronal internacional de FIAT tenía interés en llegar a un acuerdo con nosotros se entrevista el representante de la FIAT con Santucho y Guerrero que estaban presos en Rawson creo que en Rawson se llegan a acuerdos pero el anuncio se opone en agosto de 1972 25 guerrilleros se escaparon del penal de Rawson 19 fueron recapturados y 16 de ellos fueron fusilados en la base naval Almirante Sar en lo que se conoció como la masacre de Trelew la imagen de Lanuse quedó seriamente comprometida las dos operaciones más grandes que realiza el ERP una en conjunto con Fari Montoneros que es la fuga de 25 compañeros del penal de Rawson que después bueno 19 de ellos van a ser asesinados masacrados en la base aeronaval de Trelew la fuga tenía prevista la elevación de 116 compañeros bueno por problemas operativos fracasan no entran los camiones y la acción es exitosa parcialmente la violencia iba en aumento y las posiciones de Lanuse y Perón eran irreconciliables para noviembre de 1972 el regreso de Perón al país era inminente pero había dudas sobre qué podría suceder cuando pisara suelo argentino presidente en otro orden y es cierto que lo estamos escuchando muy a menudo todo el país pero en las últimas horas ha circulado una versión insistentemente en el sentido de que producirse el anunciado regreso del expresidente Perón usted mantendría una conversación con él ese mismo día en horas de la tarde así como tengo paciencia para aguantarlos a ustedes voy a tener paciencia y hacer lo que sea necesario por la paz y por la grandeza del país hasta tragarme en sapo o hablar con Perón más claro finalmente y con un gran despliegue de seguridad Perón aterrizó en Ezeiza el 17 de noviembre de 1972 se instaló entonces en la quinta de Gaspar Campos allí se produjo un histórico abrazo con el radical Ricardo Baldín con quien buscaba lograr un acuerdo para pacificar al país Lanuce a pocas cuadras del lugar esperaba por una señal que nunca llegó Lanuce hasta donde yo sé nunca se encontró con Perón ni tuvo un intercambio ni epistolar ni ningún tipo de intercambio al margen por supuesto de los emisarios que Lanuce sí mandaba como Roja Silveira y algún otro que le mandaba a España en las elecciones de 1973 triunfó finalmente la fórmula Cámpora Solano Lima con el 49% de los votos el peronismo hacía así realidad el slogan Cámpora al gobierno Perón al poder el 25 de mayo de 1973 Lanuce entregó el mando y hay un diálogo familiar en esas horas previas en el cual Lanuce dice bueno me tengo que ir le está con el uniforme me tengo que ir a entregar el mando y bueno de vuelta se produce cierto nerviosismo y mi abuelo le dice bueno si vos vas yo te acompaño y él dijo no de ninguna manera no me tiene que acompañar nadie y mi abuelo insistió mi abuelo Guillo insistió y mi abuela también dijo bueno si vas vos hablando con Guillo dijo yo voy también si nos matan porque esta era la sensación que había si nos matan que nos maten a los dos a Lanuce le habían aconsejado abandonar la casa rosada en helicóptero luego de la entrega del mando pero esos no eran sus planes y el cuento termina con que en un momento viene alguien y le dice a Lanuce Lanuce apúrese rajemos de acá porque nos van a matar a todos hay un helicóptero esperando arriba y Lanuce en ese momento responde yo acá entré por la puerta y voy a salir por la puerta y salió por la puerta Lanuce 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 terminó el pueblo te saluda la puta que te parió la violencia desatada hizo eclosión el 20 de junio de 1973 millones de militantes peronistas esperaban reencontrarse con su líder en Ezeiza pero la fiesta no pudo concretarse facciones que respondían al ministerio de bienestar social a cargo de José López Rega no tardaron en comenzar con la masacre aún hoy no se sabe la cantidad exacta de muertos que quedaron en el campo la matanza aceleró el fin de la presidencia de Héctor Cámpora en septiembre se realizaron elecciones y la fórmula Perón Perón se impuso con el 62% de los votos el 12 de octubre de ese año Lanuce vería como Perón su enemigo de tantos años se colocaba la banda presidencial por tercera vez si bueno eran caudillos Perón ninguna duda no vive y sigue siéndolo y en el caso de mi padre era por la forma de despertar lealtades en sus subalternos creo que era por un caudillismo especial por una forma de ser muy especial de él que desgraciadamente no le damos ninguno de sus hijos eran dos personas distintas Perón se sentía cómodo con los humildes se sentía cómodo con los trabajadores él quería y quiso y logró personificar una causa social Lanuce no Lanuce tenía un viejo prejuicio elitista que lo que lo condujo durante toda su vida además inferiorizaba a los trabajadores peronistas negros le decía si tuviera que hacer un parangón políticamente hablando entre Lanuce y Perón le diría que es hacer un parangón entre un mosquito y un elefante y para hacer caudillo que sea autoritario pero en lo militar no en todas las funciones de gobierno o en todas las funciones de la vida yo creo que Perón era así y esa es una gran diferencia por eso yo creo que lo único que coincidía es la ocasión militar de los dos ojo con creerse que Lanuce fue un democrático además Lanuce es el que aprueba una de las leyes por las cuales autoriza al ejército y a las fuerzas armadas a actuar en la política y en la represión interna de nuestro país o sea es un genuino representante de la doctrina de seguridad nacional mucho del odio de Lanuce a Perón estaba cifrado en el hecho de que Lanuce en el fondo quería imitarlo a Perón quería convertirse en un líder popular y también en su locura pensaba que era un líder popular con el apoyo de los peronistas si yo creo que mi padre era un poco el alter ego de Perón por algunas razones que son de de forma de pensar o de como veo como veía yo las cosas en ese momento porque estoy hablando de lo que yo veo no lo que pensaba si él cree que era el alter ego o no yo creo que si que era Perón falleció ejerciendo la presidencia el primero de julio de 1974 Lanuce murió el 26 de agosto de 1996 dos militares de distintos cuerpos con una visión distinta del país que convivieron en un periodo de convulsión política y social para dejar cada cual a su manera una marca imborrable en la historia argentina estamos terminando esta nueva edición de documenta y como siempre hacemos al final de cada programa yo presento desde mi perspectiva o desde mi posición algunas conclusiones la primera básica y esencial es que Lanuce no estaba solo Lanuce encarnaba un proyecto Lanuce representaba un sector de la sociedad que en esa época que le tocó vivir y protagonizar la historia pretendía llegar al poder no importaba de qué manera si era a través de un golpe de Estado ahí iba a estar Lanuce si era a través de las elecciones ahí iba a estar Lanuce y me parece que eso es o esa es mejor dicho la clave que puede interpretar en principio porque este general tan rancio y tan aristocrático en su momento tenía tanto poder no fue por él sino por los intereses que estaba representando en esa época de la Argentina en segundo término o en segundo lugar la conclusión que uno puede aportar es que Lanuce en definitiva reprimió a una clase política y esto provocó muchísimas muertes él estaba en el poder cuando ocurrió la masacre de Trelew y ese es un cargo que desde el punto de vista judicial nunca tuvo que enfrentar y en tercer este término creo que si uno pudiera analizar lo que dejó a través de sus libros escritos de sus memorias de lo que cuentan sus familiares o amigos o conocidos Lanuce murió con una asignatura pendiente esto es llegar al poder votado por la gente en definitiva lo que hizo Lanuce fue acompañar un proceso político-militar encaramarse en el poder pensar que podía continuar con ese poder luego de una transición democrática y en eso en eso fracaso chao hasta la semana que viene un saludo y Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. Hoy te vamos a contar la historia de un personaje clave de la vida política argentina en el siglo XX. Me refiero al general Alejandro Agustín Lanús. El punto clave de la historia de este general fue que en algún momento, allá por la década del 70, Lanús pensaba que podía superar el peso político del general Perón y convertirse en un presidente que podía manejar al país durante mucho tiempo aprovechando la crisis del peronismo y la necesidad de construir otra fuerza política precisamente para competir con ese peronismo. Lanús se pertenecía a una de las familias más rancias y más aristocráticas de la Argentina. Integraba el arma del ejército con más poder en ese momento, me refiero a la caballería. Y a partir de estas dos circunstancias de su vida, formar parte de una familia oligárquica y pertenecer a la caballería, empezó a ocupar importantes puestos de poder, empezó a combatir al peronismo. De hecho, estuvo preso porque formó parte de una sonada, casi cuando Perón tenía todo el poder consolidado en su segunda presidencia. Y desde esos lugares, desde ese prestigio construido para ser opositora a Perón, empezó a crear una mística y un liderazgo que finalmente lo llevó al poder allá por 1971-1972. Entonces, lo que vas a ver a continuación es un documental exclusivo que se llama Alejandro Agustín Lanússe, el alter ego de Perón. Muy bien, yo estoy un hombre que ha demostrado ser siempre pacífico. Yo estoy un general pacifista, algo así como un león herbívoro. Alejandro Agustín Lanússe era miembro de una familia burguesa. Perón no. Lanússe perteneció a la caballería, lo más selecto del ejército. Perón era un hombre de la infantería y fue el líder de un movimiento que perdura hasta nuestros días. Lanússe fue presidente de facto, siempre a la sombra de un líder carismático que lo convertiría en su alter ego. Lanússe era un antiperonista visceral. No es por el gobierno de Perón. Yo creo que el día que él vio que Perón surgía en la vida política, ese mismo día comenzó a conspirar contra Perón. No le toleraba nada en absoluto. Era un, como le dije antes, era un antiperonista visceral. Lanússe fue un padre de una familia numerosa. Perón, por lo menos hasta ahora, no conocemos que haya tenido descendencia. Ambos conocieron la tragedia de cerca, la pérdida de seres muy queridos. Perón enviudó dos veces. Lanússe perdió hijos. ...hacia Lonardi, ejerció una importante actividad política junto a Aramburu, quien comenzaba así un despótico gobierno. Además con Aramburu tuvo mucha afinidad. Aramburu lo tenía un poco como su hombre de confianza. En esa época nosotros... Ya veníamos acostumbrados a no verlo a Pancasa, porque no estaba, porque estaba preso. Vino y bueno, entre el regimiento y las actividades que tenía con Aramburu, se iba a las seis y media de la mañana, no lo veíamos en todo el día. El general Aramburu proscribió al peronismo. Tratando de ocultar su existencia, ordenó la destrucción de todos los símbolos peronistas, sus fotografías y todos sus libros. Pretendían un país organizado a la manera anterior al 45. Y acá está la contradicción elemental, que hoy nos resulta quizás sencilla de comprender, pero no en aquel momento. Hacer de cuenta que el peronismo no había existido. Entre otras erradas maniobras para borrar al peronismo de la historia argentina, se hizo desaparecer el cadáver de Evita, que ya se había convertido en un grave problema para Aramburu. Algunos, por el poco cuidado que el peronismo tuvo en lo institucional. Y otros, también hacer de cuenta que el peronismo no había existido, porque bueno, hay gente en la Argentina que no le gusta a la inmensa mayoría de la gente. Entonces, siempre seguirán siendo elitistas o gorilas, como se decía en aquellos años. El gobierno tenía miedo de lo que pudiese suceder con el cadáver de Evita en el país, sobre todo si llegaba a manos del peronismo. Luego de esconderlo en distintos sitios, con la permanente sensación de que sería descubierto, Aramburu contactó a Lanuce para que busque una solución. Se decidió finalmente enterrarlo bajo un nombre falso en el cementerio Maggiore de Milán, en Italia. Nadie, ni Perón, exiliado en España, ni la familia Duarte, supieron del destino de los restos de Evita. Y en este imaginario familiar, sí, había posiciones bastante unánimes. O sea, de Perón, nada se podía rescatar. A tal punto que una de las primeras cosas que a mí me prendió una lamparita, fue que en las leyendas familiares se soslayaran hechos que para mí eran sumamente importantes e impactantes, como por ejemplo el bombardeo de la Plaza de Mayo en junio del 55 por sectores de la Fuerza Aérea y de la Marina, donde murieron cientos de civiles. Y esto si uno lo planteaba a nivel familiar, era bueno, no, pero en realidad, y ahí aparecían los en realidad o los pero. A la hora de justificar otras cosas por ahí del otro bando, no había ninguna en realidad ni ningún pero. Para 1962, durante la presidencia de José María Guido, se profundizó la división interna entre dos bandos militares, los Azules, quienes, liderados por el coronel Lanuse, proponían llamar a elecciones, y los Colorados, que pretendían volver a la revolución libertadora. Y él estaba entre el grupo dos Azules, digamos, o sea, los que quería volver la democracia completa del país. Entre los triunfantes Azules, sobresalía la figura del general Juan Carlos Onganía. Él sería el encargado de liderar el derrocamiento del gobierno constitucional de Arturo Ilía en junio de 1966, para proclamar la revolución argentina. Bueno, durante el gobierno de Onganía, Lanuse es designado comandante en jefe en 1968, y actúa al año siguiente en la represión del cordobazo. El gobierno de Onganía había lanzado una serie de medidas antiobreras y autoritarias, entre otras, intervino sindicatos y universidades, congeló salarios, modificó la ley de indemnizaciones por despidos, y aumentó la edad para jubilarse. La resistencia y el descontento hicieron eclosión el 29 de mayo de 1969, cuando los trabajadores de SMATA, Luz y Fuerza, UTA, y otros sindicatos, junto a gruesas columnas de estudiantes, ocuparon el centro de Córdoba. La rebelión comenzó en el cordobazo, pero el cordobazo fue el disparador de un proceso social mucho más complejo que nosotros denominamos como el de la aparición de la nueva izquierda. El cordobazo es como el gran bautismo de fuego de ese nuevo movimiento que se iba generando en la sociedad argentina. Durante el cordobazo, los manifestantes derrotaron a las fuerzas policiales de la ciudad. Lanuce, quien tenía precisas órdenes para intervenir, envió a sus tropas recién por la noche. Algunas teorías sostienen que aquella tardanza no fue más que una maniobra para acelerar la caída del régimen de Honganía. Desgraciadamente, las circunstancias de Córdoba apremian a todos para que cada uno cuanto antes esté en aptitud a discernir para ver cuál es exactamente el papel que le corresponde para ser actor. Los críticos de Lanuce dicen que, o dijeron, que llegó tarde. Que llegó tarde precisamente para desgastar al gobierno de Honganía al que él iba a suplantar. Tanto los amigos de Honganía como los críticos de Lanuce sostienen esta postura. Lanuce sostiene otra, o sostuvo otra, que fue que él ordena al general Carcaño, que después va a ser comandante en jefe del gobierno de Cámpora, que entre en Córdoba de noche, una vez que se haya calmado la situación. El 29 de mayo de 1970, un año después del cordobazo, una noticia conmovió a la sociedad. El secuestro y asesinato del general Pedro Eugenio Aramburu por parte de un grupo guerrillero que hacía así su entrada en la escena política argentina. Eran los montoneros. Como reivindicación de los fusilamientos de 1956, el grupo montonero que ejecutó Aramburu llevaba el nombre de Juan José Valle, el general que se había levantado contra Aramburu y la Revolución Libertadora. Muchos posaron sus ojos en Madrid, desde donde suponían que Perón manejaba los hilos de su movimiento en permanentes reuniones en Puerta de Hierro. Los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, los hay combativos, los hay contemplativos, pero todos trabajan. ¿Qué es lo que interesa? Los militares comenzaron a convivir a diario con el miedo a la guerrilla. Yo me acuerdo de haber tenido que estar cuidándome por dónde iba, que ya tenían sus instrucciones de no todos los días hacer la misma rutina, no andar por los mismos lugares, no hacer los mismos horarios. Lanuce entendió que el tiempo de Honganía estaba terminado y procedió a su derrocamiento. Estamos, creo que bajo el mando del general Menéndez. En un intento de derrocar a Perón, conducido por el general Menéndez, fracasó el golpe militar y lo estuvo detenido de entrada en la penitenciaría, lo que era la penitenciaría de las Heras. Y después estuvo dos años en la cárcel de Rawson y dos años en la cárcel de Río Gallegos, en la época que todavía no había derechos humanos y que había que ver el Estado y las condiciones en que estaban los presos. La de las visitas, que eran un jueves por mes nada más, creo que era el tercer jueves de cada mes, que teníamos visita a la tarde, un par de horas y nada más, y donde nos revisaban a nosotros, que daba miedo ver cómo nos revisaban, incluso pensé que éramos chiquitos. Y las visitas eran en una habitación donde estaba mi padre, una reja, un centinela que pasaba de lado a lado, otra reja y nosotros este lado de la otra reja. O sea, no teníamos contacto, no le podíamos dar un beso. Paradójicamente, sería durante el gobierno del mismo Lanuce, ya en 1972, que se produciría la masacre de Trelew, en la que 19 presos políticos, detenidos en la base aeronaval de esa ciudad, fueron fusilados, por haber intentado fugarse del penal de Rawson, la misma cárcel en la que él había estado detenido. Tras la muerte de Evita en 1952, el segundo gobierno de Perón, profundizó su carácter autoritario. Durante el bombardeo, fueron llamados los ciudadanos a Plaza de Mayo, a fin de que fuera mayor la mortandad. Esa táctica inhumana perseguía un fin, el de asegurar al exmandatario, una posición de víctima, en tanto se trataba de desprestigiar, el movimiento revolucionario. El 16 de septiembre de 1955, el general Eduardo Lonardi, al frente de la llamada Revolución Libertadora, derrocó a Perón, reinstauró un régimen militar, y liberó a todos los detenidos por el peronismo. Entre ellos, estaba Lanuce. Lo liberó la Revolución Libertadora. El mismo día que llegaba, dos o tres días después de la revolución de septiembre del 55, dos o tres días después, que llegaba, el mismo día que llegaba Rojas, con la famosa cañonera de la Armada, al puerto de Buenos Aires, ese mismo día, al aeroparque, llegaba en avión mi padre, que venía desde la cárcel de Barrio Gallegos. Ahí él ya tomó cierta notoriedad, especialmente dentro del ejército, empezó a tener un cierto prestigio, y fue reivindicado después de la Revolución del 55. Ahí comienza la notoriedad de Lanuce. Lo nombran jefe del regimiento de ganaderos, y pasa a ser, está en la custodia del presidente, con Lonardi y con Aramburo. El lema de la Revolución Libertadora fue, ni vencedores ni vencidos. Enseguida quedó en claro, quiénes eran los que habían ganado, y quiénes perdido. Además, a partir del 55, Lanuce empieza a formar parte, digamos, lo que podríamos llamar los generales intelectuales, digamos, los generales que dentro de la pobreza general, que existía dentro del ejército, pensaban la cuestión militar, y la cuestión nacional, con un poco más de profundidad, digamos, ¿no? El lema, ni vencedores ni vencidos, de Lonardi, atemorizó a los sectores más antiperonistas de los militares, quienes, conducidos por el general Aramburu, tomaron el poder. Lanuce, traicionando sus obligaciones. Vio morir a alguno de sus hijos. Mi padre era muy familiero, pero al que no tenía familia, no se le conoce a la familia. Mi padre era participativo, y este, era más democrático que muchos democráticos, o que muchos civiles políticos democráticos. Pero en todo lo contrario, era muy autoritario. Y creo que hicieron las cosas pensando fundamentalmente en el país, más allá de las opiniones que cada uno de nosotros pueda tener sobre lo que ellos hicieron. Alejandro Agustín Lanuce nació en una familia de clase alta, de tradición católica, y ligada a la historia del país desde el periodo colonial. Lanuce entró al colegio militar en el año 35, con gran sorpresa en la familia, porque, bueno, pese a que había algunos antecedentes militares, muy pocos y alejados, no en los parientes cercanos. Y cuando él dijo que quería entrar al colegio militar, fue una sorpresa para toda la familia, pero por supuesto no se le prohibió, entró en el año 35, y se recibió en el 38, el subteniente de caballería. Mientras Lanuce hacía su carrera, otro militar, Juan Domingo Perón, iniciaba un rápido ascenso hacia el poder, llegando a ocupar la presidencia de la nación en 1946. Lanuce jamás ocultó su oposición a la figura de Perón. El antiperonismo, en todo caso, de mi padre, no nace como antiperonista, sino por las cosas que, o las formas de pretender ser un oficial superior del ejército, como era Perón, y mi padre todavía era un oficial subalterno. Por ejemplo, el famoso GOU, el grupo de oficiales unidos, que era politizar al ejército, y mi padre nunca quiso saber nada con eso. El primer gobierno de Perón dio un fuerte impulso a la industria y a la producción, beneficiando así a los trabajadores que mejoraron sus salarios y su nivel de vida como nunca antes. Introdujo el voto femenino, otorgó rango constitucional a importantes derechos del trabajador, y el concepto de justicia social se incorporó a la tabla de valores de los argentinos, entre otras innovadoras reformas. El gran éxito de Perón es haber tenido la habilidad de ponerse a la cresta de algo que de todas maneras se vería en el país. Hay un montón de modificaciones y cosas que se hicieron en ese tipo de que hizo Perón, pero que ya venían solas, porque ya venían ocurriendo en todo el mundo. Desde el voto femenino al reconocimiento de las entidades gremiales, bueno, hay un montón de cosas que ya se estaban dando en todo el mundo, así que también iban a venir. Perón tuvo la habilidad de ponerse a la cresta de eso y hacer como que lo conducía y que era él el que lo traía. Pero el personalismo de Perón y Evita, con sus nombres en calles, provincias e instituciones, sumado al avance sobre los medios de comunicación, la iglesia y la Corte Suprema de Justicia, era demasiado para un sector de los militares entre los que se encontraba Lanuce. La conspiración de este grupo contra Perón alcanzó su máxima expresión en el levantamiento que lideró el general Benjamín Menéndez en 1952. Bueno, Lanuce tiene, digamos, la primera participación importante en el campo militar es la revolución del 52, el intento revolución del 52. ¿No? ¡Gracias!